como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez de una cosita bastante interesante que creo que les puede ayudar a que charlie? que pasa? charlie te estoy diciendo que vamos a jugar play 4 mas tarde osea cuantas veces te he dicho que cuando esta haciendo un video no me puedes interrumpir al chorizo musica como estan gente de youtube? disculpen por esa pequeña interrupcion pero es que desde que invoque a charlie se ha quedado aqui en mi cuarto y no se quiere ir carajo entonces me suele interrumpir pero yo lo pongo quieto asi que tranquilos no hay problema vamos a ver ahora una video reaccion de un video que tiene ojo al dato 50 y no estoy mintiendo 50 millones de reproducciones en youtube osea este es ultra mega viral carajo no se como carajo nunca lo habia visto pero ya muchos de ustedes me han dicho fernan hace una video reaccion de este tipo no queria hacer una video reaccion porque la ultima video reaccion que hice que fue la de track is love track is life pues la tuve que le tuve que dar en la neca es decir la tuve que eliminar porque me presento algunos problemas y bueno una cosa que no quiero hablar asi que vamos a ver esto de mario racista asi se llama racis mario osea mario racista el video original que tiene 50 millones de visitas lo voy a dejar aqui abajo en la descripcion por si lo quieren llegar a ver y yo por si acaso he puesto una version subtitulada nunca he visto el video pero he buscado una version subtitulada pues para que se nos facilite robal se me legó la traba para que se nos facilite tanto a ustedes como a mi porque ya saben que yo no hablo mucho ingles y bueno si ustedes lo entienden mejor en español pues mejor mejor no? asi que señor director dele play a este video que tiene 50 millones de visitas wow pero este es mario kart jajaja ya vamos jajaja 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 oye tio que co... que coño haces tio que coño haces tio pues vete a tu maldita consola con consola que coño hablas tio no puedo tener mi propia consola hombre vete muere oh, pero este mario es algo mal hablado oh dios pero que ore ree, Nudillos ¿quee? knuckles debe de ser mario se toma muy en serio esta cosas jajaja se le te ha mandado muy en serio jajaja tombia Ah ya ves oh dios, lesbianos de otro categorLos yo voy a matar pa diosito des tar wars muy bien dicho bigotes yo te apoyo jajajaja oh puta madre te apoya muere oye pero que sangrieto esta esto ¡Dios mío! ¡Está matando a los demás personajes de Nintendo! ¿En serio? ¿A todos? Mira, ahí está el emperador que va a apagar el fuego con el pipí. ¡Vosotros! ¡Vosotros no sois Nintendo! ¡No sois sensuales! ¡No sois nada! ¡No sois nada! ¡Oh, mira! ¡Un ítem! ¡Vamos a agarrar un ítem! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mis ojos! ¡Tengo cristales en los ojos! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Paparra poder! ¡Mario, ¿qué te pasa? ¡Tú no eres así, Mario! ¡Muy bien! ¡No salió una banana! ¡Veintitres años soltando barriles! ¡Veintitres putos jodidos años! A ver... ¡Noooo! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Ey, Luigi! ¡Horio por ti, maldito niga! ¡Está hermoso! ¡Un Sadboy! Bueno, el Sadboy del chorizo ¡Pero la cara de sádico! ¡Espera, Mario! ¡Controla tu locura! ¡Así que tú vas muy rápido, ¿eh? ¡Noooo! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Hai que decir que la animación está buenísima! ¡Pobre Sonic! ¡Pobre... ¿Qué es esto? ¿Una pokebola? ¡Oh, genial! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí que tengo posibilidades de ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 O sea... ¡Oh, Mario! ¡Para! ¡Somos hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mario! ¡Es! ¡Oh, mierda! ¡Es Kratos! ¡Es Kratos! ¡Por follen Kratos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tus personajes de PlayStation nunca ganarán! ¡Oh, mira! ¡Trash Bandigo! ¡Trash Bandigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay algo en este juego que no saque sangre! ¡Lómate, mi hongo! ¡Maldito y estúpido hijo de perra! ¡Aaah! ¡Oh, se... ¡Se necesita más de ello para matar a Kratos! ¡Oh, mira todo! ¡Oh, hola Mario! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? ¡Oh, Dios mío, Mario! ¿Y qué carajos hace Batman aquí? ¡No! 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 En serio, mira... ¡Ganó Kratos en primer lugar y se llevo el premio mayor! ¡El premio mayor no es ganar la carrera! ¡El premio mayor era llevarse a... a Peach y a la princesa Daisy creo que se llama, ¿no? y lo que más me da risa es que la pobre de Peach tiene el ojo morado porque Mario se toma todo muy en serio me gusta también como hablaba, como hablaba Luigi me encantó, me encantó esa parte, osea me encanta como habla Luigi pero la parte más asquerosa que no me la esperaba para nada no sé porque tal vez no estaba, yo normalmente, mi mente es bastante sucia cuando yo le hubiera visto las nalguitas a Donkey Kong me hubiera imaginado que le iba a meter la banana pero no me fijé ya casi hasta en el momento que se le incrustó aunque no me hubiera imaginado de que la banana le iba a atravesar todo el recto y le iba a salir por la boca ese fue hermoso, fue hermoso pero por muy lejos, la parte que más me mato de la risa al menos que no me la esperaba era que saliera Ash Ketchup tirándole una pokebola y capturando a Sonic y luego se quitara la ropa y empezara a... voy a tratar de imitar lo que hizo Ash Ketchup al mismo tiempo, así que vamos a ver tres, dos, necesito la gorra de Luigi así que muy bien, a la cuenta de tres voy a imitar lo que hizo Ash o sea, me voy a quitar la ropa y voy a empezar a hacer el ridículo, ¿no? no como siempre lo hago, ¿no? pero quiero ver como queda tres, dos, uno ¡Mira! lo tengo ahora sí que tengo posibilidades de ganar ¡Ajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Eeek! lo siento, lo siento pero lo tenía que hacer, lo tenía que hacer jajajajaja bien lo dejamos hasta aquí espero que el vídeo te haya entretenido la verdad que a mí yo lo esperaba mucho menos no pensaba que iba a haber más Osea pues Mario racista, pensé que iba a ser mucho más fuerte Osea, hay gente que se puede sentir ofendida por ver a Mario, un personaje de su infancia Hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero simplemente es una parodia Lo cual a mí, a mí me hizo mucho gracia No sé ustedes, pero a mí me hizo mucha gracia Pero bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben que si el video les gustó, me pueden regalar un pulgar arriba No les cuesta nada Suscríbanse a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos Y si te gustó, y no olvides seguirme en mis redes sociales Tanto en Twitter y en Facebook Que los enlaces los puedes encontrar aquí abajo en la descripción Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chao Bueno gente, estamos ya aquí con el final Y como lo prometí en el video antepasado En el pasado antes de Charlie Pues dije que iba a ser los saludos más seguidos Y aquí me tienen aquí cumpliendo mi palabra Así que bien, un abrazo Y un saludazo muy grande ¡Para! 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 Hay nombres que se ponen todos como que si fueran trabalenguas Carajo Pero ojo Yo esto lo escojo de forma aleatoria O sea que No importa que tu nombre sea todo un trabalenguas Si yo lo escojo Y me tocas Pues yo igual te voy a mandar saludos Jocelyn Lara Justin Morales Alexito Laguna Guerrero Azul Yael Chávez Sánchez Y finalmente Luis Ángel Flores Así que bien De verdad para todos Un abrazo Y un saludo muy grande Espero que el video Los haya entretenido La verdad que a mi me pareció bastante Bastante, bastante Bastante cómico La verdad Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao